Ya vienen los reyes magos, ya vienen los reyes magos, caminito de Belén. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Cargadito de juguetes, cargadito de juguetes para el niño entretener. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Os han portado bien? Bien. Muy bien. Gracias a mis compañeros, espero que hayáis sido buenos este año. Ya se ve, ya se ve. No pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi vida, no pidas agua, mi bien. Olé, olé, Holanda, olé, Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. Que los ríos vienen turbios, que los ríos vienen turbios, y no se puede beber. Olé, olé, Holanda, olé, que Holanda ya se ve, ya se ve, ya se ve. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!